Santander Ríos Escortia, técnico Guillermo Marcena, Bichoki, Alfred Escortia Electricista El Chique, César, Electricista El Chique, Dirección Que, César, Electricista El Chique, Dirección Torite Calle Verdadero, número 3624 Prepárense a escuchar música exclusiva y original El Chique, César, Electricista El Chique, Dirección Torite César, Electricista El Chique, Dirección Torite César, Electricista El Chique, 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 César ¡Gracias por ver el video!